La verdad es que siempre es una satisfacción para mí comprobar la labor extraordinaria que hace la Fundación Carmen Pardo Balcarce en favor de las personas que tienen algún grado de discapacidad intelectual. Gracias a la Fundación, 25 madrileños con algún grado de discapacidad se incorporan a la plantilla de dos empresas muy importantes, Heineken y Miguel Ayer. Y este es uno de los principales objetivos de los Centros Especiales de Empleo. Poner de manifiesto que las personas con discapacidad rinden al máximo, como cualquier persona. El año pasado la Comunidad de Madrid destinó 50 millones de euros a estos 206 Centros Especiales de Empleo que hay en toda la región madrileña y que dan trabajo a 9.300 personas con discapacidad. Por eso, entre enero y abril de este año, en el primer cuatrimestre, Madrid ha sido la comunidad autónoma con más contratos indefinidos, porque además no son temporales. 2.731 nuevas contrataciones en estos cuatro meses, que yo creo que son 2.731 magníficas noticias. Muchísimas gracias.